Muy buenas noches, soy Mauro Conforti, estoy aquí nuevamente en México al reencuentro con mis compañeros, al reencuentro de mi gente, al reencuentro de Joselo. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí luego de dos largos años, pero esta vez, como siempre, vine con material nuevo, estoy presentando canciones del último álbum intitulado Esplendor, que es un disco que va a ir en cuatro partes, recién salió el volumen uno y está inspirado en las cuatro estaciones. Esta primera canción que voy a tocar se llama Los Niños de Marte, es una canción pandémica que se escribió en, lo quiero pensar así, como en una nave, dentro de una nave espacial, en una cabina, y que habla de las generaciones futuras, venideras y de los extraterrestres que están en la Tierra diseminados y los alienígenas ancestrales hace tanto tiempo y que a veces nos creemos que somos ellos mismos. Los Niños de Marte, para todos ustedes, gracias México. Una vez más, Mauro Conforti, aquí presente. Pudimos recuperar síntomas de la realidad para repetir el error, otra vez, otra vez, por llorar, el vuelo se nos perdió, lejos quedará la ciudad y lo que dejamos atrás. Cada vez, cada vez duele más. Y yo sé que el sueño terminó, llegamos con delay a toda transmisión. El dolor recuperó su voz, se hizo canción, pero ahora que estamos tan lejos del sol. El ciego puede mirar, no por la cerradura del mal, el sacrificio está por llegar. Y yo sé que el sueño terminó, llegamos con delay a toda transmisión. El dolor recuperó su voz, En la trinchera estoy grabando la emoción. Para vos, para tu libertad, y para los que creen en la transformación. El poder de la necesidad se hizo canción. Ahora que estamos tan lejos, ahora que estamos tan lejos del sol. Los niños de Marte llegarán. Los niños de Marte llegarán. Los niños de Marte llegarán. Eso fue los niños de Marte. Eso fue Los niños de Marte. Gracias por ver el video.